Bueno, ZOMBI es un proyecto que traía en mente desde hace ya ocho años. Hacen 86.12, toma dos. En los últimos días nuestra nación ha enfrentado una de las adversidades más complejas en los últimos años. Una emergencia sanitaria desatada por la policía de un nuevo virus que hasta hace unos días era totalmente desconocido para nuestro país y el resto del mundo. Lamentablemente se han perdido vidas humanas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, my God! ¡Super! Gracias a todos ustedes por haberse rifado en el sol, con catering y así, luego sufriéndole. Bueno, despídense porque ya vamos a grabar. Y vamos a grabar la última escena del día de hoy. ¡Adiós! ¡Adiós, Manda! ¡Muy bien!